Sí, como teníamos antes, que teníamos una partida nada más fuerte Eh, tenemos casi las cuatro cajillas, eh De miel Son ocho, creo Las que tienen que entrar Sí, encima de esas caben otras cuatro Me iba a silenciar y me despedí de encargado de la granja Hemos perdido la partida, Andrés No, joder No ¿Te imaginas? Imagina Un nini diminuto contra la bestia del hardcore Hasta luego, papo En un 4x4 4x4 son 16 Que son las pollas que la améis a cada rato ¿Te imaginas? Ya la empezó Ya la tienes abierta Y la partida también Este man ¿Me sale mal? ¿Eh? No me sale Pues ya está Voy a reiniciar Juego Ya empiezas, Andrés, tío Siempre con problemas, tío De verdad, apareces a J, eh Un nini diminuto contra la bestia del hardcore Juego Control machete Ah, los gallineros Y cosas de animales grandes Si No necesitan Rellenarles agua Los grandes Si Estuve viendo que son carisimos También Bueno, el de ovejas son 97.000 Si, el de ovejas Y Por lo menos el de vacas Que es carisimo Pero también Es beneficioso Si El de las gallinas En la partida mía Puse el de 360 gallinas Y no caben 360 gallinas ¿Cómo que no caben? No No me dejaba comprar más Llegué a un punto Que no me dejaba comprar más Pero tienen que caber Igual algunas van por reproducción Puede ser No me sale Ni en serio No, pues está abierta Ayer tampoco te salía Y no sé que hiciste Para que te saliera Ayer si me salía Nada más que no me dejaba entrar Hoy no sale Ya Ah Hoy puede que si sea Por el modo familiar No No Tampoco Lo tengo quitado Pues Que cojones El juego tiene demasiados bugs Andrés Si Ah no Algunos Ya los irán mejorando Pues Andrés No sé qué decirte Y ahora la partida Está abierta Entra en multijugador Vaya No sé qué pasa Vamos a tener que entrar 20 minutos antes Para que tú puedas entrar No le cambié el nombre Sin querer No Que no Que siga igual Salgo Será Que no sale A ver Voy a reiniciar la partida 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 Uno Todo Todo igual Iniciar Espere a que se cree la partida Cargando Listo A ver si de esta te va Ahora sí A ver ahora si te deja entrar Hasta luego Papo Y en un 4x4 Asco 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 Mira verga Papo Oye Andrés Dime En esta partida Algo pasa Que se bugeó Hay otros 2000 O sea Teníamos ahora mismo 2000 algo Y tenemos 145 Hay algo ahí Raro Hay que ver Eso Que será Porque si ayer Estuvo raro Porque ayer teníamos 1000 y algo Después de la nada Menos 2000 y pico Y ahora mismo teníamos 2000 y algo Y de repente ahora mismo Tenemos 100 algo Y el trabajador No consumió 2000 y pico Por ir de De aquí a A vender Y que tampoco sale el mensaje De que perdimos algo ¿Sabes? Sí, sí Como un gasto No sale 119 117 116 116 116 116 Tiene alguien Trabajando Haciendo algo Sí, ahora mismo Sí Pero que no consume Tanto Como para ¿Será que Rellenan combustible? ¿Usted lo tiene Automático Que compren los NPC? No Lo quité En principio Lo quité Vaya ¿Va a dónde Vaya? 96 No sé Ha gastado Un montón Además Hay algo Raro Ahí Mini Diminuto Contra La bestia Del hardcore A ver Porque Por las deudas No será ¿No? Si No No lo tienen Para recarga Automática Algo raro Algo raro pasa Andrés Y ahora mismo Teníamos 2000 Y de repente Bajó a Otra vez Ya perdimos Como Como 8000 Entre uno y otro Ayer Ayer pasó Dos veces Eso ¿Se acuerda? Las dos veces Que decía Que no había Suficiente Dinero Si Si Cuando Revisábamos Había Menos 2000 Y pico ¿Pues cuando Me dijiste Que se había Que se había Vendido Algo? Si Si De hecho No tienes Acceso A esta tierra Tío De verdad Como dan Por el bulo ¿Cómo no voy A tener Acceso A esta tierra Si Estoy En mi En mi Espacio Hijos De puta Bueno andres Tenemos Tenemos Ahora mismo 121.063 De De paja Bueno de paja De verde Para ensilado No está mal Un Nini Diminuto Contra La bestia Del hardcore Del hardcore Bueno, eso es una venta buena De paja de esta No está mal, ¿no? No, no 14 llevas de remolque, ¿verdad? 14 llevas Estoy yendo, Andrés A ver si voy bien, porque, madre mía Pero hay un lío con estos mapas nuevos, ¿tú? Sí, vale ¿A ti no te pasa que de momento todavía no los controlas bien? No, más o menos ahí me los aprendí Bueno, este Me lo aprendí ahí, más o menos Ahí va a ver, más o menos me ubico Pero aún tengo que andar mirando el mapa para saber si voy bien Un mini diminuto contra la bestia del hardcore Voy a hacer un especial en YouTube ¿Qué? No sé qué hacer, Andrés La verdad Igual un juego de miedo Pasarme un juego de mierda o alguna cosa así O pasarme un juego normal o algo así ¿Qué opinas? Estaría bueno ¿Qué juego? Esa es la pregunta Que no sea muy largo En plan, que como mucho dure 12 horas Resident Evil Ese dura 5 horas o así, ¿no? No sé Nunca lo he jugado Ahora, te voy a recoger esta Para que no te moleste Y me voy a ir a vender Ok Es que esta máquina deja la hilera más gruesa Y entonces la máquina no sé No sé qué le pasa ¿Será esta máquina la que está bugueada? Ahí no abarca como tiene que ser Yo creo que esa máquina Porque la hilera más o menos Eran como las del otro Esto era casi todo para vender, ¿no? ¿Las pacas? No, lo que tenemos en Avena Sí, ya era para Ya lo que teníamos Una parte la metimos allá en el molino Ya eso es para vender A ver No obstante, voy Voy a mirar Como vamos en el molino Esto es Avena A Avena tenemos 64.000 en el molino O sea, de momento Vamos de puta madre, tronco Sí, por eso ya Lo que toca es vender Necesitamos money, ¿eh? Sí Oye, escúchame Con la tontería La empacadora Y la recolectora De fardo Se amortizan en nada En el momento que le devolvamos Va a salir en la oferta También se podría comprar Antes de que acabe el día Miramos a ver El dinero que tenemos Y devolvemos Lo que digamos Pues esto nos vendría bien Para comprarlo ya O sea, que nos dé el dinero ¿Sabes? No sé si me ha explicado Creo que no Lo que no sé Es si debemos algo Ahorita al banco O sea, más Si debemos Si O sea, que nos daría bien Vale, a ver Eso es por una cámara Vale, Andrés Tienes que mirarme cuál va a ser el siguiente pro que vayas a cosechar Sí, ya le digo 59 59, está aquí a la par Vale Trigo 59, vale, lo veo Vale, pues lo que voy a hacer es llevar Llevar ya el camión y la cosechadora para allí Sí Y ya lo dejo allí Oye, con la tontería de que si vendí esto y que si haz lo otro No debemos casi nada, en realidad Es que lo adquirimos fue para comprar Para poder comprar este Prado, ¿verdad? Sí Sí, porque este Prado te salía muy caro O sea que en teoría si vendemos este Prado Pues vamos a sacar muchos beneficios Sí Si lo devolvamos todo nos vamos a quedar bien Sí, escúchame Quedarán 45.000 Puedo devolver o una cosa así, creo Sí Que acabo de mirar yo Sí que anda la clase esta, ¿eh? Sí, claro Pago de salarios No estará bugueado el pago de salario de trabajadores, ¿no? No creo cuánto teníamos ahorita Ahorita estamos bien de dinero, ¿eh? Sí, pero fue antes Eso de pago de salarios es de antes de cuando yo mandé al trabajador ¿Tanto cobró? 121 por ir de aquí a allá arriba Dejas cachinos por todos los lados, ¿eh, Andrés? Es la máquina, ¿eh? Es la máquina, ¿eh? Ya estoy dando la voz La otra pasa a... Te quito de estima que no te molesta Esta máquina no sé qué pasa El tractor no es porque... Estoy viendo que es la máquina directamente El tractor no es Es que en algún momento llega a pensar que podía ser el tractor Por el giro que hace No Podría correr mucho la máquina Pero no El tractor no es porque pasa también con los otros Pero dejas por aquí unas rectafilas por todos lados Ese tractor lo único malu que tiene Es que se ve muy mal cuando te pones a... A embolar Yo en volando con él lo veo horrible Es más, ayer me desesperé Era ayer no, antes de ayer Yo voy bien, no sé Porque para mandarlo a vender tampoco lo podía mandar a vender Porque chocaba... Chocaba contra algo y se bloqueaba Igual lo que está bugueado es el pago de salarios, ¿eh? Ya lo pensé yo Puede ser, sí Dios, este sitio está brutal para montar aquí una granja también Sí, vi como que esta vez pensaron más en las granjas multijugador, qué sé yo Que la gente tenga más granjas Porque hay partes... Varias partes distintas que se pueden comprar, digamos Donde hay hasta cobertizos y todo Ah, sí, para que entre otro señor, por ejemplo, aquí a jugar con nosotros Sí, que se haga la granja ahí y tener un espacio como el de nosotros, qué sé yo Sí Un corticillo ahí Hoy... Hoy me entró uno a preguntar, pero ni follow me dio Sí Mal, mal ahí, mal ahí Sí Entonces le dije que no, que tenía... Que no tenía sitio en... Sitio para jugar con él Aquí molaría que se viniera el Goku y que se hiciera él una granja con otro Sí Nos pelearíamos las ofertas del... El mercado Estoy... estoy por abrir un servidor, Andrés ¿De? De farming Ahora no, pero un poco más adelante si hay gente y tal Ah Para hacer una partida con gente Sería bueno En plan... Varias... Varias granjas diferentes Eso iba a estar guay, eh Sí Bastante Mira, ahora ya bajó la... La oferta, eh ¿Sabes cuánto debemos de la deuda, Andrés? ¿Cuánto? 15.000 Sí 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 Y vendemos este... Y... Y esos 15.000 yo creo que fue los que pedí para... No, no, pediste... Había de deuda antes 100.000, eh Ah 100.000 o algo más había de deuda Estábamos bien, entonces, vamos bien Más de lo que yo pensaba Uf, es que lo de esto de la... de los fardos sale muy muy rentable, Andrés Sí Sí Eh... ¿Sabes qué saldría mejor? ¿Qué? Si los vendiéramos... En encilaje Los verdes Ah Y estoy viendo un... en las ofertas de segunda que hay una máquina para eso ¿Una máquina para qué? Para... A ver... Ah, para encintar Sí, y vea el precio, 71% Esta... esta la tenemos que comprar, ¿sabes por qué? ¿Por? Porque... yo no voy a tardar en hacer el encilaje Y directamente es lo que hace el encilaje, no? Pero... Ah, hacer la mezcla, ahí sí está la mezcla Sí, para mezcla A la mezcla OAH Estabañando Aquí Estabalarda ¡Sabes! Tiempo 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 Pero el caso es Miradme a ver si esta es Para fardos o para bolas Esta es para bolas yo creo Para bolas ¿Y qué vamos a tener? ¿Una máquina para bolas y otra para esto? No porque Si es cierto Ni siquiera el remolque coincide Por eso O sea está muy bien Muy bien pensado pero Así es el problema Si Qué lástima Pues si la verdad que si Porque ya estaba comprado Ya me había pedido el crédito y todo No es mal que mire Si 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 Hay que fijarse más de verdad que si Está muy bien Lo único que se podría hacer es Como estas máquinas son alquiladas ¿Verdad? Si Cambiarlas por las redondas Pero no sé si las redondas Son tan eficientes Por lo menos esta que Que tira los Las pacas ya Sin necesidad de detenerse No sé si No sé si Las otras Las otras tienes que ir descargándolas De Y después No tienen tantísima cantidad Como estas Igual no son No son tan caras después Como para alquilarla Digamos Esa Esa otra Esa que estaba en oferta Entonces Ah yo iría con Fardos de estos Si 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 Por eso A ver Andrés Que yo tengo más cosas que hacer Es toda lento En eso De que Keep revisando la línea Si Es una Putada Ojo Yo voy a ir haciendo esto ¿Vale? ¿Esto qué? Estoy aplastando El ensilaje ¿Cuánto más o menos De ensilaje Necesitamos hacer aquí? Que si no No sabría decirle No sé Ah también También te digo Las noches Las adelantamos A tope Si Por favor Habría que comprar Una apisonadora ¿Vale? 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 igual yo creo que es nada más una 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 pala lo que se le acopla un tractor y eso hombre pero una apisonadora que pase de un lado a otro y ya está como si pasaras por encima al asfalto para hacer la carretera por lo mismo no hay nada similar verdad hay una máquina ahora que aparte hace que que se haga más rápido el silo vale compactado cien por cien andrés la va a cerrar ya la va a tapar ya o voy a sacar más sacaremos otro viaje en el siguiente bravo es que tenemos 120.000 pero caru yo no sepa que da eso porque no aprovecha mientras yo voy haciendo esto alquilamos compramos otro que tenga hierba y lo cosecha todo como que tenga hierba a un campo que tenga hierba barato vale vale vamos a mirar a ver ahora yo quiero mirar una cosa de momento mira compactación de silo andrés los compactadores de ensilaje aumentan la velocidad a la que se compacta el ensilaje ah no pero esto es para compactarlo vale vea Dani todos los campos que están arriba 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 a la derecha si todo cien y hierba pero si tengo que hacer eso entonces tengo que hacer otras cosas como que me refiero tengo que alquilar alguna cosilla más el apero ese que le dije el que hace la hilera de una vez a ver teo tendría que alquilar entonces la enificadora sí o sí también pero no 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 porque eso lo que quiere hacer es ensilaje entonces lo necesitas si pero si vamos allá arriba o sea yo con si si tenemos un campo va a sobrar yo lo metería todo ahí en ensilaje directamente tú crees y ya después y ya después se alquila otro para lo otro si es que los campos son pequeñitos cuáles son de arriba a la izquierda dijiste a derecha ah el 18 19 todos esos no todos esos todos esos que están ahí juntitos son de hierba vale sí vale pues nada voy yo para allá mientras yo hago esto que todavía me va a llevar un ratillo pero que segadora decías tú que ya le digo cuál es la alquilo espera dímelo a ver en secadoras la última pero escúchame qué pasa esta última es la misma que teníamos en el otro no 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 cambia esta deja una hilera porque si ve que ahora ya no se le puede acoplar ve que ya ya tiene un tope ya no se le puede acoplar otra bueno voy a probarla a ver si es verdad antes se le podía acoplar se le podía acoplar la pequeñita voy a probarla a ver si es verdad bueno gracias no 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 estoy go no 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 Porque si esa vale para eso ¿Para qué queremos esta que tenemos aquí? Por ejemplo La pequeña Yo creo que tiene que llevarla adelante Ah, es obligatorio, ¿no? Poner la pequeña adelante Porque, de ahí me imagino Porque esa solo Solo quita los lados, ¿no? No sé, si dices que es diferente Sí, sí, dígame, solo quita de los lados Necesita uno en el medio Yo primero voy a hacer una prueba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!